El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas de la familia del transporte. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy les vamos a mostrar lo que ocurrió en materia de accidentalidad, cambio de mando, delincuentes que quieren hacer de las suyas. Y aquí les tenemos. Comenzamos de una vez. Mire cómo en Barranquilla se desarrolló el segundo rally internacional a Harley-Davidson y a alto cilindraje. Y aquí está, con la cortesía que nos entrega en este video que hizo nuestro amigo Antonio Sánchez de la MUC, el popular piolín en la ciudad de Barranquilla, harlista. Así se mostró esta rodada cuando salimos creo que a Cartagena. Ah, 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 ah. ¡Woo! 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 La Cámara de la Cámara ¡Suscríbete! 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 Preguntan en la segunda imagen, dicen los denunciantes que aparecen también en la página de Operación Tránsito de Ucaramanga que la señora entra como una supuesta cliente pidiendo ayuda para una recarga y el ladrón, esperando los vueltos para hacer un robo, acusan a este señor para que ustedes, que si los ven, tengan cuidado, según dicen, porque esto pasó. Ahora veamos la siguiente imagen en donde la señora mira al supuesto ladrón y él le hace la señal supuestamente de que espere, después de que le pide que la recargue, le pide un elemento. Vamos a ver la siguiente imagen en donde recibe los vueltos, le compra algo, recibe los vueltos y dice que está muy caro y entrega los vueltos sin los billetes de 20 mil porque no creo que hay otra imagen donde él paga con un billete de 50 mil, busquémosla, donde él paga con un billete de 50, ah bueno, listo. Entonces, él ya después de que recibe los vueltos con el sencillito, entonces entrega los vueltos de arriba y los billetes de 20 no los entregó. Entonces, ¿qué pasa? Dice que ya tiene el dinero en su poder escondiéndolo con disimulo en su bolsillo, como lo pueden ver en la imagen de la derecha donde está guardándolo robado y está esperando que le regrese el billete con el cual había pagado inicialmente, un billete de 50. Dice, no, mire, eso está muy caro, mejor tome los vueltos, lo va a pagar con un billete más poquito y le entrega los supuestos vueltos. Aquí es donde el supuesto delincuente sale mostrando su rostro. La señora dice que, la que es cómplice, que queda mirando para cantarle la zona y él lleva el billete con el que había pagado inicialmente, el billete de 50 que la empleada de ese café Interred le entregó. Pero este sujeto y ese señor, al parecer, están haciendo lo mismo en todas partes para que ustedes tengan cuidado con los cambiazos de billete, en donde le pidan a usted un artículo que vale, por ejemplo, 2 mil pesos y le pagan con un billete de 50. Usted le da los vueltos. Entonces, no, mire, es que está muy caro, mire, para que no llegue con el sencillo. Tómen, aquí tengo uno más sencillo. Y le entrega los supuestos vueltos a usted. Le queda mirando para que, ¡prrán! Solamente los billeticos menudos se los pone encima y los de abajo no aparece porque ya los guardó. No, es un cambiazo que hacen hábilmente. Y luego le digo, bueno, trégueme el billete con que le pagué de 50 y mejor tome los 2 mil con lo que vale eso. Así son las cosas y así roban en esta época a todas las empleadas, especialmente para que tengan mucho cuidado, mucha prevención, porque las que pagan el pato, al fin y al cabo, no son los dueños de los negocios, sino las empleadas, a quienes dejan trabajando y les cuentan esa platica, que se ganan en dos días, son un día, y tienen que pagarle al patrón por lo que se dejaron robar pendejamente. Ahora veamos por qué en Barranca Bermeja están molestos los taxistas, porque hay muchos atracos, hay mucho delincuente, y no hay una efectiva labor de la autoridad, de la policía, según dicen los taxistas. Sin embargo, la policía demuestra que sí han habido capturas de los delincuentes. El gremio amarillo en Barranca Bermeja está preocupado por el incremento de hurtos y otros hechos de inseguridad que amenazan la integridad y el buen desarrollo de las labores de los taxistas en diferentes sectores. El último caso se presentó la madrugada este jueves en inmediaciones del Puente Elevado. Un conductor fue atracado por dos hombres que se hicieron pasar como pasajeros. Sí, correcto, muy preocupado por lo que se viene escuchando. Yo personalmente no he visto, pero sí se ha escuchado de varios atracos a compañeros. Sobre el botón de pánico instalado por la policía a través de un convenio con la gobernación de Santander, algunos taxistas manifestaron que no han funcionado de manera óptima al momento de situaciones de riesgo o inseguridad. Yo tengo instalado el botón de pánico, mi móvil es el 573 de Radio Taxi. Yo lo usé a mediados de diciembre y no fue posible que aparecieran los señores agentes un atraco de una señora en inmediaciones de Progreso y Pozo 7, que era oprimirlo más de tres segundos y yo creo que tuve hasta más. Y en cuatro ocasiones lo oprimí y nunca fue posible que... Yo estuve casi en un espacio de media hora, ahí nunca aparecieron. La señora soltó a la supuesta ladrona porque no le encontró nada y nada, se quedó así porque nadie apareció. Sí, el día del sábado se me montó una parada muy sospechosa, activé el botón de pánico más de 10 minutos, hice la carrera que gracias a Dios no me pasó nada y de para acá ya como a los 15 minutos de haber accionado el botón fue que me vino a parar la policía allá en la 28. Sobre el caso, la policía del Magdalena Medio reportó que se registraron las capturas de dos sospechosos quienes se presume serían los responsables del hurto al taxista. En cuanto a los botones de pánico, las autoridades informaron que se realizarán algunas revisiones. Bueno, Dios quiera que esos botones de pánico funcionen. Aquí en Bucaramanga le han funcionado a los taxistas. No sabemos qué problemas tengan con la plataforma allá, pero Dios quiera que funcione, porque un taxista se confía demasiado y puede caer en manos de los delincuentes o después de cuando llegue la policía, como dijo el taxista, es cuando ya ha dejado la carrera que gracias a Dios no le pasó nada y al taxista lo paran ya para que lo paran. Igual que aquí cuando nosotros, cuando manejábamos el tema del Poder Amarillo, con la verduría Poder Amarillo, que la creó José Velázquez en compañía de otro señor Carlos Rangel, la inscribimos en la personería de Bucaramanga, pero ¿qué pasó? El señor Carlos Rangel se apoderó de ella y yo lo dejé. Pero cuando eso le pedíamos a la policía que hiciera las requisas antes de salir del norte, en el calle de la Virgen, pararan a todos los taxistas que llevaran carrera y requisaran. Pero la policía no requisaba sino después a los taxistas cuando ya habían subido, habían dejado las carreras. Lamentablemente eso pasaba y esperamos que ahora ya las cosas cambien para que no sigamos presentando lo mismo. Veamos ahora cómo en la papelería Granero Oriental y papelería El Twist todo es más barato para que usted compre los ítiles escolares, porque como padre de familia usted no puede dejar que en otra parte le metan la mano al bolsillo o que usted compre pensando que es barato y resulta que lo barato sale caro. Son cuadernos que al niño se le van a desgrapar, se le van a dañar los porros. Mejor dicho, después usted va a tener que comprar otro cuaderno en vez de comprar todo más barato y los ítiles escolares en Granero Oriental y papelería El Twist. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares, comprando al poro mayor y al detal en papelerías Granero Oriental y papelerías El Twist, donde podrás encontrar más de 3 mil referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Veamos a continuación cómo esta mañana se presentó un accidente de tránsito en la autopista Bucaramanga, Florida Blanca, cuando una bolqueta que al parecer se quedó sin frenos le pegó a otro vehículo. En este accidente estuvieron involucrados tres vehículos. Al parecer el dueño de la bolqueta quiso maniobrar y se estrelló, terminó estrellándose contra el árbol y la bolqueta dio para pérdida total. Por esa razón sigamos viendo todas las imágenes rápido, por favor. Hubo una congestión grandísima esta mañana en la autopista y esperamos que las autoridades estén más presentes, sobre todo para controlar que este tipo de vehículos cumplan con las verdaderas condiciones técnico-mecánicas, porque al parecer fue una falla mecánica la que presentó este vehículo y que causó el accidente de otros dos vehículos. Fueron tres totalmente involucrados, lo que generó trancón antes del mediodía en la autopista Florida Blanca, Piedecuesta. Seguimos. Una pequeña pausa y de la pausa regresamos con ustedes. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. Pizzerías hay muchas, pero ninguna con los precios, el sabor y la calidad de Pizzería Goyo. En Pizzería Goyo, usted puede disfrutar de una pizza especial, vegetariana, mexicana, ranchera, de pollo con champiñones y muchas delicias más. En Pizzería Goyo, lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros. Por Plas, Chipichape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Por Plas. Seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte. Disculpe ese pequeño lancho que tuvimos aquí. Estábamos tratando de cambiar de cámara, pero me fui para el otro lado. Seguimos. Mire cómo usted puede comprar más barato los morrales en la papelería El Twist, los morrales especialmente de niña, porque es muy feo que a una niña le compren un morral de niño o a un niño morral de niña. Entonces, allá en Papelería El Twist y Granero Oriental encuentra de todo. En la calle 33, mejor dicho, en todas las direcciones en el centro de Bucaramanga. Sé cómo acabar con el invierno. Encuéntralos en Bucaramanga en la papelería Granero Oriental y Papelería El Twist. Visítenos en nuestros puntos de venta ubicados en el centro de Bucaramanga. Acérquese para tener el gusto de atenderlo. Seguimos en impacto. Mire cómo... Ah, perdón. Tengo puesta la camiseta de las abdominales marcadas que me hizo mi amigo William Gallardo en camisetas URL82. Aparece en el Facebook. Camisetas URL82 personalizadas para José Velázquez. Bacano, William Gallardo. Un colombiano o los colombianos que pertenecen a nuestras fuerzas militares y de policía a veces no están conformes con el sueldo, no están conformes tampoco con la poca acción. Son hombres de guerra, les gusta ir a guerrear. Pues en el Medio Oriente se fueron a guerrear muchos soldados, muchos oficiales, muchos suboficiales y policías y guardias de seguridad que han prestado el servicio. Se han ido para trabajar con empresas estadounidenses que prestan servicios como mercenarios, de seguridad a personajes, a embajadas, a caravanas, a convoyos, en fin. Estos son los colombianos que van y este es el testimonio de uno de esos colombianos que va a pelear guerras en el Medio Oriente. La experiencia de este hombre que dedicó 18 años de su vida en el ejército colombiano le sirvió para que después de su retiro una empresa norteamericana se fijara en él para que formara parte de un grupo de vigilancia y protección a la embajada de este país en algunas ciudades del Medio Oriente. A mí me contactan en el 2005 una empresa del cual está buscando personal. Tiene un entre los ejércitos especiales que comparten. Varias veces estuvo al frente de unidades especiales en países como Irak, Afganistán e Irán. Allí conoció a exoficiales y suboficiales colombianos. Es un grupito reducido y la gente que se ha ido tiene que tener ese conocimiento. Calcula que actualmente hay más de 3.000 colombianos en esta parte del mundo quienes prestan servicios de protección y reciben y ofrecen entrenamiento militares en fuerzas élite. El personal que se retira del ejército no tiene muchas probabilidades de trabajo acá en Colombia. Y aparte eso por la parte sanarial, pues obviamente ese es bueno. Hace algunos años resultó herido en Afganistán durante un ataque de rebeldes a una sede gubernamental estadounidense. Por eso cree que este hecho y la reciente muerte de 10 colombianos en Yemen hace parte de este arriesgado trabajo. Una tragedia que nos afecta y obviamente es una alerta para el ente que se haya ahí. En próximos meses viajará a Dubái para integrar un grupo de hombres de distintas partes del mundo y altamente calificados en maniobras militares que harán parte de una misión especial. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbán. Almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbán. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Pizzerías hay muchas, pero ninguna con los precios. El sabor y la calidad de Pizzería Goyo. En Pizzería Goyo, usted puede disfrutar de una pizza especial, vegetariana, mexicana, ranchera, de pollo con champiñones y muchas delicias más. En Pizzería Goyo, lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros. Ya saben que si usted quiere comprar algo bonito para su hijita, que hasta ahora empiece el colegio, hasta ahora empiece la edad escolar, ya sea en el jardín, en el prekínder o kínder, las loncheras. Todo lo que tenga que ver con elementos de niña para la educación, cómprelos en Papelería Altuiz y Granero Oriental. Mire, para que su hijita sea feliz, hágale ver la cara de felicidad, dígale, mire, aquí tiene la Barbie, pero en el borral o en la lonchera. Siempre Fashion, la Barbie será una cómplice y amiga durante todo el año escolar. Encuéntralos en Bucaramanga, en la Papelería Granero Oriental y Papelería Altuiz. Visítenos en nuestros puntos de venta, ubicados en el centro de Bucaramanga. Acérquese para tener el gusto de atenderlo. Bueno, esta madrugada se presentó un caso bastante extraño en la vía Bucaramanga-Piedecuesta, porque había un bus de la empresa Cotrans que se dirigía a Málaga. Allá iban 10 pasajeros en ese bus. Entre esos 10 pasajeros iban dos señoras. Es extraño, es raro, porque estas señoras, que llevan 15 millones de pesos, van en un bus urbano, en vez de irse en un carro particular o solicitar la escolta de la policía para que no les roben la plata. O se trata de un autorrobo o qué pasó. Lo cierto es lo siguiente. Ya los sujetos al parecer te ni sabían todo. Se montaron en Papi Quiero Piña, en el bus de Cotrans, que los recogió ahí, que sale del terminal. Ojalá acaben esa vaina de que los pasajeros se suban en sitios diferentes a la terminal de transporte. Si yo tengo que ir al terminal, ¿por qué los demás no pueden ir al terminal? No, que se acaba esa vaina de que también los conductores barbachean y no saben a quién atraca. Entonces, ¿qué pasó? No, se subieron dos sujetos. Cuando llegaron, iban llegando a Confenalco, a la entrada de Confenalco principal de aquí para allá al frente, desinfundaron las armas, un revólver y una pistola y se la pusieron al conductor en la cabeza y que parara, que brillara el bus. Cuando brillaron el bus, dicen que iba una motocicleta de E.T. y otra motocicleta de cual no tenemos razón. Lo cierto es que iban seis atracadores, dos en cada moto y los dos que se subieron al bus. Entonces, más adelante los estaba esperando otro carro. ¿Qué pasó? Se subieron los otros atracadores, despojaron de todo a los demás pasajeros, a los otros pasajeros y a cada una de las señoras llevaba 15 millones de pesos y una de ellas un computador portátil. Le robaron computador portátil, los 15 millones de pesos en efectivo, que eran de una fundación que se llama Nutricol, con la que dan los refrigerios o los desayunos escolares a los niños de la vereda de la provincia de García Rovira. Una cosa extraña, fue un autorrobo, ¿qué pasó? ¿Cuál es la complicidad? ¿Qué dice la policía? Con armas de fuego ingresaron tres hombres al autobús de Cotrans, intimidaron a los pasajeros y lograron su cometido. Hurtaron cerca de 30 millones de pesos a dos mujeres que iban al interior, un computador portátil y otras pertenencias. Hoy en la madrugada de un bus que cubre la ruta Bucaramanga-Málaga, en el sector de Papiquero-Piña, suben al bus tres sujetos. Se dirigen directamente a dos señoras que iban allí y le hurtan un dinero y se bajan del vehículo y prenden la duya. Ya el señor comandante de la metropolitana dispuso un grupo especial de policía judicial para empezar a buscar indicios, retratos hablados, testimonios, inclusive si hay cámaras de video, para dar con el parámetro de estos delincuentes. Al parecer el dinero hurtado a las mujeres iba destinado a desayunos escolares en las veredas. Nos sorprende también, o como primera hipótesis, que los sujetos ingresaron al bus y fueron directamente a donde se encontraron las señoras porque ya tenían la información. Son insumos que tenemos para la investigación que se abrió. Mediante retratos hablados, la policía trabaja en el paradero de los tres presuntos ladrones que huyeron con el butín. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque Esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. Fundamir, colóqueme la última imagen para que usted diga que va de parte de Impacto, de parte de José Velázquez, que usted ve el comercial, que usted no quiere matricularse en una universidad de garaje, porque usted aspira a ingresar a la Policía Nacional, a las fuerzas militares, a la naval, a la Fuerza Aérea, al IPEC, o a lo que sea. Llame al 635-6767. Usted tiene que capacitarse porque la policía o en cualquiera de las instituciones que le nombré no lo reciben si no tiene el título de técnico, al menos técnico o tecnólogo. Vaya directamente a la calle 31 a 3408. Allí mismo Fundamir diga que va de parte de Impacto. Y si usted tiene un hijito o una hijita, que son bebés, a los niños les encanta todo lo que tenga que ver con los matachitos, con las figuritas, con los dibujos animados, con Dual Disney. La Casa de Mickey Mouse todo lo consigue en Papelería del Tuiz y Granero Oriental, pero también hay útiles escolares para los que están haciendo bachillerato y los que están en la misma universidad. Todo más barato. Empezamos poniéndole color a este año con La Casa de Mickey. Encuéntralos en Bucaramanga, en la Papelería Granero Oriental y Papelería del Tuiz. Visítenos en nuestros puntos de venta, ubicados en el centro de Bucaramanga. Acérquese para tener el gusto de atenderlo. Es una de esas cosas que todos queremos ver, ciudadanos que son solidarios. Vieron que un ladrón estaba robándose los espejos de carro y al parecer había robado espejos de moto. Entonces la ciudadanía, los mismos mecánicos, los mismos que instalan, cogieron a ese rata y gracias a Dios que llegó la policía, si no lo linchan. Pero cuando llegó la policía, miren la riqueza que le hicieron. ¡Gracias! 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 No debería trabajar como ellos. Y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la Avenida La Rosita 1815. For Plus. Pizzerías hay muchas, pero ninguna con los precios. El sabor y la calidad de Pizzería Goyo. En Pizzería Goyo, usted puede disfrutar de una pizza especial, vegetariana, mexicana, ranchera, de pollo con champiñones y muchas delicias más. En Pizzería Goyo, lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros. Seguimos en impacto. Saludos, motero, para los clientes que continúan con nosotros, como Sandra Martínez y Yesida Alba. Juanchito Méndez, Javier Valencia. Lo mismo, Manuel Cabrera Caballero. José Cárdenas. Jimena Rojas. Wilmer Caballero. Mafer González. Tatiana Ordóñez. Diana Urquiola. Yurley Árvales. Alfredo Ramírez Rosas. Y bueno, Alirio Mantilla, el expresidente de los renegados. César Camargo. Gustavo Quiñones. Margarita Malomé. Que todos los que a esta hora nos están sintonizando. Muchas gracias por estar siempre con impacto. Saludamos a Leudi Urquiola Torrealba, en Carigua, en Venezuela, en la Carigua. Están sintonizando en este momento. Un abrazo para también su hijita Diana, que los sintoniza. El coronel Gustavo Franco Gómez, quien asumió el mando como comandante de la Policía del Departamento de Santander de San, propone un plan estratégico de cuatro puntos para prevenir el delito y para hacer que la policía siempre esté cerca de la comunidad. Esta fue la entrevista que le dio impacto. Franco, usted asume el mando del Departamento de Policía de Santander. Tiene grandes retos para que este departamento se mantenga seguro y alejado de la delincuencia. Es un orgullo, un honor y una gran responsabilidad como santandereano al asumir la gestión como comandante de Santander. Cuatro aspectos fundamentales trazaremos dentro de este plan estratégico. En primera medida, una acción focalizada e integral contra aquellos hechos sociales y fenómenos delincuenciales que afectan la convivencia. Seremos contundentes frente a aquellos comportamientos que afectan la integridad de las personas. Ahí estaremos con todas nuestras capacidades. Y también daremos prioridad a las acciones preventivas frente al delito. En segunda medida, fortalecemos el servicio de policía sobre la base de un enfoque humanístico. En la medida que tengamos un policía estimulado, incentivado, vamos a ser efectivos en nuestra acción policial. Comandante, ¿cómo recibe el departamento precisamente en el tema de seguridad? Bueno, en primera medida, un reconocimiento fundamental a nuestro señor coronel Jesús Géspedes por la gran labor que ha desarrollado. El departamento ha tenido una gran evolución frente al tema de seguridad. Lo podemos ver en cuanto al homicidio. Por primera vez en la última década tiene una tasa de homicidios por 100.000 habitantes con un solo dígito, 8.1. Y vamos a persistir en seguir bajándola. Igual, en los diferentes índices delincuenciales ha habido unos avances importantes. Coronel Franco, el señor general Palomino habló de la incidencia del delito y de la delincuencia en algunos sectores, especialmente dado que Santander es un destino turístico. En algunas regiones de la provincia de García Rovira, provincia guanentina. ¿Qué tiene que decir al respecto sobre las acciones que usted como comandante va a entregar en este sentido? Bueno, hay un análisis integral de seguridad y convivencia que nos va a permitir identificar cuáles son las causas generadoras de estos índices delincuenciales. Y sobre esas causas, en un trabajo coordinado y articulado con los alcaldes, con los secretarios de gobierno, con la fiscalía y todas las instituciones, vamos a priorizar acciones para poder contrarrestarlas. Eso fue lo que dijo el nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, perdón, del Departamento de Policía de Santander, no del de San, no de la Metropolitana de Bucaramanga. Por favor, les ofrezco disculpas. Pero el coronel tomó juramento, el coronel Gustavo Franco Gómez, un juramento que le tomó el mismo general Rodolfo Palomino, director general de la Policía de Colombia. Por eso, este acto se desarrolló en la Plaza Galán. Aquí vemos cómo en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, de fondo del Palacio de Justicia, los hombres y mujeres del Departamento de Policía de Santander, los que conformaban esta gran ceremonia, estaban reunidos allí junto con algunos miembros también de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, como mi amigo el Teniente John y los demás tenientes y sus tenientes, capitanes y oficiales de la Policía de Santander, quienes entregarían la bandera del Departamento. Aquí vemos en perfecta no programación, cuando ya se habían iniciado los actos protocolarios. Lástima que los miembros de la veeduría ciudadana Poder Motero no asistieron, algunos por compromiso laboral, otros simplemente porque no les dan la gana y pereza. De todas maneras, aquí estuvo el comandante, el jefe de Estado Mayor Conjunto de la Quinta Brigada, y el general Rolfo Palomino tomó el juramento al señor coronel. Jura por Dios Todopoderoso y promete solemnemente a la patria cumplir la Constitución y las leyes y llevar fielmente, según su leal saber y entender, las funciones que hoy se le confían. ¡Seguro! Si así lo hicieron, que Dios y la patria se lo premien, o si no, que él y ella se lo demanden. ¡Aplausos! 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 En la ciudad de Cucaramanga, se manifestó, bajo la gravedad de juramento, no estar en curso en causar alguna de inhabilidad general o especial de incompatibilidad o prohibición de las establecidas en los decretos 2400 de 1968 y el 1950 de 1973 y el 2002 y demás disposiciones vigentes para el desempeño de empleos públicos. El señor general Rodolfo Palomino López, director general de la Policía Nacional. Espectacular ese evento que hubo allí y felicitaciones a todos los hombres y mujeres de la Policía Nacional. En la presentación, el señor general Rodolfo Palomino López. Por disposición del Gobierno Nacional, ha sido designado el señor coronel Gustavo Franco Gómez como comandante del Departamento de Policía Santander. En tal virtud, todo el personal de la unidad le obedecerá, respetará y acatará en todos los actos de servicio, como fuera a ellos. Señor coronel Gustavo Franco Gómez, tome el mando del Departamento de Policía Santander. Peace out real. Peace out real. Permiso, mi jardín. ¡Gracias!